bienvenidos a esta nueva pil soy david sebastián y vamos a ver dentro de android annotation cómo se gestiona el ciclo de vida soy ingeniero informático con máster en aplicaciones y tecnologías móviles llevo más de 10 años en el sector de la ingeniería informática actualmente estoy como arquitecto de software diseñando soluciones estoy desarrollando aplicaciones móviles y he desarrollado bastantes frontales web entonces dentro de android annotation podemos validar o meternos dentro del ciclo de vida de una aplicación para ello tenemos las siguientes anotaciones primero tendremos que instalar android annotation en nuestra aplicación para ello simplemente tenemos que tener estas dos líneas en las dependencias y bueno debemos especificar la versión que yo en este caso estoy en la versión más reciente la 460 a continuación tendremos que cambiar el manifiesto para que se lance la aplicación de la mainactivity de android annotation dentro de nuestra aplicación sólo sea tan sencillo como al manifiesto que nos pone por defecto ponerle una raya baja y finalmente podremos vaciar toda nuestra mainactivity la mainactivity que se construye por defecto y dejarlo con esta notación con esta notación lo que estamos diciendo es que nuestra clase ha sido mejorada con android annotation y ya tendríamos una aplicación funcional entonces vamos a ver las distintas partes del ciclo de vida entonces para eso vamos a poner after inject vale y pondremos void init y aquí aquí haremos nuestra primera a continuación pondremos after extras void y init after extras realmente esto lo voy a poner aquí esto lo voy a poner aquí esto lo voy a poner aquí ahora vamos a poner el protected void con el override con create y entonces lo que haremos será aquí ponerle esto aquí vale luego al final pondremos unos logs para ver cuál se va iniciando en donde y cuando y finalmente para ir terminando en la parte de definición a serviu que un boy in it tal y así ya lo tendríamos entonces vamos a poner aquí un log punto de por ejemplo vamos a poner my activity aquí vamos a poner así así vale y lanzaremos la aplicación y veremos cuál es el orden de ejecución y cómo podemos interactuar con el ciclo de vida lanzamos la aplicación ya se nos ha lanzado vale y vamos a ver no es lo que ha ido generando entonces aquí como veis nos ha lanzado primero el after view subimos para arriba bueno esto es un fallo que da en mi máquina virtual no hay mayor problema lo hago aquí tenemos el on create tenemos el init after inject y el after extra entonces hemos visto cómo hemos podido interactuar con el ciclo de vida y cuáles son las fases por las cuales pasa primero el after extra el inject y el on create y para finalizar el view eso ha sido todo a la pin de hoy si queréis más información profundizar en estas o en estas o en más anotaciones os recomiendo que le echéis un vistazo al enlace que os dejamos aquí nos vemos